muy buena gente que tal estamos yo soy Tokakashi y chicos sean bienvenidos a un vídeo más en el canal y hoy vengo chicos a disculparme con todos ustedes porque a muchos de ustedes les he quedado mal no he adquirido hacer directo en el canal pero he tenido un motivo que no me ha dejado ahora cuál es el motivo en internet parece que el internet que tengo parece no el internet que tengo es un chorro de caca que cada vez que quiero hacer los directos se me pega mucho no se me pone lentísimo y se me laguea aparte que se me laguea el micrath se me laguea el directo y va todo lagueado creo que algunos de ustedes se han dado cuenta cuando he intentado hacerlo directo pero bueno por ahora creo que no voy a hacer directo chicos ya cuando quiera hacer directo ya creo que se lo avisare por twitter por cuando tengo mejor internet no por ahora el directo no creo que no lo van a ver por lo tanto en el canal y vamos creo que no 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 señor señor mira mira lo mismo aquí no te voy a permitir llegar no te voy a permitir llegar si piensa que es por mi computadora chicos que no es muy buena para ser directo si 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 me da para ser directo pero lo que no lo que no me da es el internet no perdón si no estoy hablando mucho ni mierda no chicos estoy ya de nuevo aquí en el mapito de internet he venido otra vez a este mapa y otra cosa de hablando de mapa en este servidor era donde iban a empezar los directos no porque algunos de ustedes me han dicho que este servidor va a ser olar y por lo que veo si va a ser olar pero va a full hacker no me dais cuenta full full hacker no pero bueno perdón chicos de verdad en serio por lo directo no saben las ganas que yo tenía de jugar con ustedes en directo y ustedes yo se que algunos de ustedes también tenían mucho ganas de jugar conmigo pero bueno por lo tanto directo no por lo tanto directo no va bien en el canal no ojalá que cuando pueda comprar lo mejor internet juguemos porque la mega de este ahorita chicos es muy caca si le digo que me entiendo que es bien malo pero bueno si supiera también lo que lo que demora en subir los vídeos pero bueno ya espero comprar uno en internet y conseguirlo uno que te vienen eso vete para allá y yo aquí oh señor que lo dejaron trancado que pasa con fin mira no tengo lava que no 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 yo también te doy eh yo también te doy que pasa que tiene poca vida no 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 como no como no como no como no eso me pasa por ser así y azorado o no, por jugar a lo abruto, a lo azorado, a lo nub, a la mierda antes de que se pregunten Kakashi otra vez en el mapa de internet, si, me gusta este mapa eh me está gustando y quiero dar una partida aquí así que he entrado de nuevo, si el de acá, bueno, jugaré en otro mapa pero por lo tanto, esta es la última partida en este mapa, es que me gusta este mapa, mirame ahí tenemos al señor skype, al señor facebook, señor youtube, instagram, gmail, twitter, aquí no se que es yo estoy el verde cual no se, no se cual es el verde pero bueno, voy a aceptarme aquí ahorita me vienen rápido, chicos este mapa, este servidor me gusta eh, me lo paso un amigo digo, miralo, graba algunos juegos aquí porque este servidor va a 0 lag, pero como ya le dije si va full hacker, miralo, 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 no, no, yo para el señor no me meto ni loco, mira tengo un casco y de broma, flecha lo tengo, espero que mejor voy para acá, o sea, yo grabame en este señor tengo miedo a caerse y ven y me tire, es usted, usted vaya mal ya, mire y el otro también viene a full venga así, salto y, uy me iba a caer, me iba, me iba, me iba, esa caída que vieron ahorita chicos no fue a propósito eh bueno, es que no fue a propósito, fue a lo tonto no, solo a mí se me ocurre hacer una jugada así, mira ay, el Kakashi cada vez está más tonto, más peor y más nudo, pero bueno, como saben, también de mapas no, no pude ganar en el mapa de internet era tan bonito ese mapa, pero Kakashi se va a quedar con sus ilusiones y sus ganas ya va, esta es la última partida chicos, vamos a ver esta última partida, espero que pueda ganar y este vídeo no lo hice como para jugar partida, no, si no lo hice como para, para disculparme por lo directo que no lo había podido hacer, pero bueno, ya le expliqué el motivo y tal y eso, no ahora esperen, que esta es la última partida, y al menos quiero matar a uno, que una puta flecha me mataba a nadie aún mira, pongo esto aquí, tal y... ahora sí, llegó el momento... que todo se esperaba Kakashi iba a matar al primero mira como hace los puentes como asalta bien mal, bien mal, asalta mira, mira, dime que lo mato, dime que lo mato, dime que lo mato, dime que lo mato, dime que lo mato Porfavor porfavor Kakashi Lo 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 mate Lo mate con lo Lo mate chico pero me viene otro Le escucharon No 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 Mierda Hijo Hijo de tu mamá, porfavor déjame ganar una Bueno chicos Espero que me disculpen Por no hacer lo directo que He querido hacer, mismo eran como 3 directos Que quería hacer pero internet de mierda no me deja no pero bueno ya cuando pueda hacer los directos yo consigo un mejor internet con mucho más velocidad de mega voy a hacer el directo el primer directo lo voy a hacer de 6 horas venga si de 6 horas vamos a hacer un directo de 6 horas cuando llegue el primer directo chicos así que bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo espero que me perdonen por no hacer esos directos y ahora saludos a todos aquellos que si estuvieron activos y son suscriptores activos en el canal los quiero mucho un abrazo en mi parte lo llevo en mi corazón lo quiero mucho y chau chau chicos